¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal de Online Cosméticos. Yo soy Naya y en el vídeo de hoy vengo a enseñaros las novedades de la colección Magic Jungle de la marca Belle. Así que si os interesa saber y conocer esta review, quedaros a verlo. Os comento que la colección consta de tres productos diferentes, dúos de contorno, iluminadores líquidos y labiales líquidos mate. En primer lugar empiezo enseñándoos los dúos de contorno. Como veis tenemos dos tonos disponibles, el tono brunette y el tono blonde, que son para morenas y para rubias. Como siempre os digo, las indicaciones de las marcas o lo que pone en el packaging siempre es orientativo porque obviamente podéis utilizar el tono blonde siendo morenas y también podéis utilizar el tono brunette siendo rubias. Os comento que la diferencia entre los dos es que los del tono brunette, que bueno es el tono 01, son bastante más cálidos que los del tono 02, que es el blonde, que en este caso son un poquito más grisáceos. Aquí podéis verlos juntos, la diferencia entre los dos polvos para iluminar es bastante evidente ya que el del tono 01 es muchísimo más amarillo que el del tono 02, que es un poquito más neutro. Así que mi consejo es que a la hora de comprarlo os guiéis más por vuestro tono de piel que por vuestro tono de pelo. Cada producto tiene 9 gramos y tienen un precio de 5,49 euros. Paso a los labiales, os enseño que en este caso también tenemos dos tonos disponibles, el tono 01 que es marrón y el tono 02 que es un moradito. Como os decía al principio del vídeo, son labiales líquidos mate, por lo tanto una vez lo aplicamos en el labio se secan y se quedan completamente fijos y mate. La peculiaridad de estos labiales es que pese a que son mates contienen partículas de purpurina, por lo tanto le dan un toque diferente al labio. Son labiales con muy buena pigmentación y una alta cobertura, cada uno contiene 5 gramos y tienen un precio de 3,99 euros. Y por último os enseño los iluminadores líquidos, como veis en este caso están disponibles en tres tonos. El tono 01 que es un rosa perlado, el tono 02 que es un tono beige, tono piel con destellos en dorado. Y por último el tono 03 que es un tono bronceadito, un tono rosado también con destellos dorados. Este quizás es el más peculiar y el más difícil de describir, pero queda precioso igualmente. Son súper cremosos, se integran muy bien con la piel. Podemos utilizarlos simplemente encima del maquillaje o incluso podemos utilizarlos mezclándolo con nuestra base. Cada uno contiene 5 gramos y tienen un precio de 4,49 euros. Y ahora que ya tenemos toda la información sobre estos productos, vamos a ponerlos a prueba. Gracias por ver el video. 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 Hasta aquí el video. Espero que os guste y que os pueda servir de ayuda. Como siempre si tenéis cualquier duda podéis dejarla por aquí abajo en comentarios. Aquí abajo también pero en la cajita de información tendréis todos los links directos a estos productos y a las redes sociales de Online Cosméticos. Os aconsejo que os suscribáis para que no os perdáis ni un solo video y estéis atentas y atentos a todas las novedades. Yo me despido. Muchísimas gracias por acompañarme un video más. Y nos vemos en el próximo. Chao.